Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo De tu cuerpo, bésame, tócame y vaya conmigo Y vaya conmigo Pasas tu mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor, bésame, tómalo y vaya conmigo Y vaya conmigo Y vaya conmigo Imagínate, tú y yo en la playa La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y vaya conmigo Bésame, tócame y vaya conmigo Y vaya conmigo Bésame, tócame y vaya conmigo Bésame, tócame y vaya conmigo Pasas tu mano por todo el cuerpo Y vaya conmigo Y vaya conmigo Y vaya conmigo Y vaya conmigo Bésame, tócame 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 y vaya conmigo Y vaya conmigo Y vaya conmigo Bésame, tócame 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 y vaya conmigo de la música que calor ven toma mi mano y vaya amigo y vaya amigo y vaya imagínate tú y yo en la playa la arena el mar el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo bésame tócame y vaya amigo y vaya amigo y vaya ¡Suscríbete al canal! Evidentemente, bailamos al ritmo de la música Que calor Ven Toma mi mano Y baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo Imagínate Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame Tócame Y baila conmigo 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 Pasas tu mano Por todo el cuerpo Y lentamente Bailamos al ritmo de la música Que calor Ven Toma mi mano Y baila conmigo 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 Y baila amigo Y baila amigo Imagínate Tú y yo en la playa La arena, el mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y baila amigo Y baila amigo Música Pasas tu mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor Ven Toma mi mano Y baila amigo Música Y baila amigo Música 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 Imagínate Tú y yo en la playa Música 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 Y baila amigo Y baila amigo Pasa su mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor Ven Toma mi mano Y baila amigo Y baila amigo Y baila amigo Imagínate Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas Recorriendo todo tu cuerpo Bésame Tócame Y baila amigo Música Música Y baila conmigo Y baila conmigo Pasa su mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor Ven Toma mi mano Y baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo Imagínate Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame Tócame Y baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo Pasa su mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Y baila conmigo 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 Pasa su mano por todo el cuerpo Y lentamente baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo ¡Gracias! ¡Y baila amigo! ¡Y baila amigo! Imagínate, tú y yo en la playa La arena, el mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame Tócame Y baila amigo Y baila amigo Música Pasa su mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música 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 Y baila amigo Música 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 Y baila amigo Música Música Pasas tu mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Música Y baila amigo Música Y baila amigo Música 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 El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y baile conmigo Y baile conmigo Y baile conmigo Y bailamos al ritmo de la música Que calor Ven Tómalo Y baile conmigo Y baile conmigo Y baile conmigo Imagínate Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y baile conmigo 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 Pasas tu mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Y baile conmigo 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 Imagínate Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame Tócame Y vaya conmigo Y vaya conmigo Y vaya conmigo Pasas tu mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor Ven Toma mi mano Y vaya conmigo Y vaya conmigo Y baila amigo Y baila amigo Imagínate Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas Recorriendo todo tu cuerpo Bésame Tócame Y baila amigo Y baila amigo Música Pasa su mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor Ven Toma la mano Y baila amigo Música Y baila amigo Música 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 Y baila amigo Imagínate Imagínate Tú y yo en la playa Música La arena Música El mar Música El sonido de las olas Recorriendo todo tu cuerpo Música Música Tócame Música 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 Y baila Música 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 Pasa su mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo Música 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 Que calor Ven Toma la mano Música Y baila amigo Y baila conmigo Y baila conmigo Imagínate Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas Recorriendo todo tu cuerpo Bésame Tócame Y baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo Pasa su mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor Ven, toma mi mano Y baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo Imagínate Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame Tócame Y baila conmigo 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 Pasa su mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor Ven Toma mi mano Y baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo